qué pasa poder así que estamos de vuelta con black desert online ya como sabéis está en español y ya como sabéis y si no sabía lo digo estoy sorteando dos keys de sting para black desert europa y black desert norteamérica es muy fácil buscar el vídeo de la información de sorteo en el canal ha sido subido recientemente así que no hay problema de encontrarlo los requisitos o lo recuerdo es seguirme en el canal seguidme en tweet también nos hago los directos y tener un mínimo de 300 puntos en tweets en mi canal que se consigue asistiendo a mi canal siguiéndome en el canal de tweets que adopta y participando en él es muy fácil y también comentando en el vídeo del sorteo yo participo el plazo acaba el 13 de marzo vale así ya sabéis mientras vamos a jugar un poquito a black desert online a ver qué tal y no me pilla el audio del juego parece no sé ahora ahora es que está el volumen muy bajito parece pero bueno aquí estamos gracias al mandado algo he recibido una recompensa diaria hoy muy bien la recompensa después otra macota un cucú viene malo calimero otra macota un cucú viene la mierda pollo esto es un calimero sabéis voy a hacer el pollo voy a hacer el pollo voy a hacer pollo ah vale encuentra recursos anda guardate guardate calimero porque no quiero que vamos a hacer un par de cosas voy a dejarme aquí el caballo el caballo sufra cuando voy a ser gilipo ya pues vea vea al mando alejandro vamos empañando vamos a ver al mando alejandro para hacerlo hacerlo la misioneta me engancha a los putos auriculares en el de este mejor un tela lo pego que se me están jodiendo los auriculares habéis bueno vamos a ver estamos con putele cuando renombre cuando dinero tengo no hola vengo aquí a hacer cosas a ver el tema de no lo no sé muy bien cómo va por aquí ha cogido una cuanta misión nica bueno ya te iba así ya me lo he hecho en serio y 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 polla y lo que puede sonar también de que dan quien con día que son críos jugando que tequila no sabes eliminar tío era un poco tonto vale ya sé lo que ha pasado no hay mierda de la buena o hay caca ahí cortando cabeza cortando cabeza hay parkour parkour no a este no a este no lo mates ocultarse no nos sirve de nada y de hecho para navegar y completar arriba eso eso yo no sé yo pero el coño y por aquí tengo más misiones para hacer voy a acabar mal a todas porque ya que estoy leche me encantan cuando me ponen comentario raro voy a un vídeo adiós no 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 o tampoco planteado de la vivienda para la cuesta no más que para el evento para el evento al crimen para que es que el jodido la sede y y y y y y y y y La arma Quiero... Venga, eso mismo Pa' misiones Voy a hacerme Eta Joder, no tengo un problema con la abeja parasitaria, eh La madre que parió Pompillo Ay, 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 ay La barriguilla Bueno, bueno, bueno Ya está, ¿no? Ahora queda Ya le ajo Ya me le ajo, ¿no? Ya me le ajo No sé qué he matado Me acabo de tomar una mierda Esa que mola, esa que mola Te corto la tripa Vale Pero me he visto Mira ya A cortar jamón Me pica la barriguilla aquí No sé ¿Qué? Abajo Quiero cuchillo Ah, para coger la carne, claro, como no tengo nada Para mí era el pana Yo me oferta a matar a otro pana Vamos a matar a coger Está mal No, está mal ¿Qué nivel tengo? Tengo un nivel 20 ahora mismo Ah, ah, reclamar, reclamar Vale, ahora, ¿qué más? Beneficio de invertir en nodos Es que no sé muy bien cómo va el tema de los nodos Y no me quiero arriesgar a ser una gilipolle No me quiero arriesgar a nada Hola, adventurer Por favor, cuidado de no molestar a mis pequeños No hay ninguna forma No había alguna forma de vender la mierda ¡Gracias! Vendo porque no creo que me dedique a vender cosas en el mercado ahora mismo, así que lo vendo. Vengo, estoy forrado. Tengo que meterme en la calabaza de la granja de Alejandro. ¡Alejandro! 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 ¡Un más paisaje! ¡Alejandro! ¡Gastar! Ah, vale. Para mejorar el equipo. A ver... ¿El mismo de antes? ¿El mismo vídeo? Hacemos vídeo A ver Esta misión Creo que la voy a quitar Ahora no estoy aquí Porque tiene información sobre los huérfanos Está un poco rajo, ¿no? Vamos a ir para allá Recordad que si quieres que juegue algún juego Decídmelo en el comentario Sugeriendo el juego que quieres que juegue más votado Pues bueno, será el que le haga caso ¡Vamos! 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 No debes perder nuestra orgullosa como idalianos Toma, me ha cogido una vez sin caray ¿Cuántas peñas, no? Si caminas mucho, usas una bomba ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal y mira! ¡Esta es nuestra turno! ¡Hola, soy Mara! ¡Vamos a mirar, aventurer! ¡Esta lugar está llena de sorpresas! All the prophets made here go to the chapel orphanage Eh... tengo como para prender mierdas Pasa que no me acuerdo dónde era ¡Ah, aquí hay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aprende habilidades! ¡Temo! ¡Vaya sombrilla! ¡Ataque y golpe crítico! ¡Vamos a prender este! Y aquí tengo las misiones La cosa es quitarme la misión en el medio Como mola que este genial juego este en inglés en español, me encanta Me encanta que el juego este en español A ver, soy de amazon, soy de amazon, a su que queremos Que yo atravieso, atravieso caballo Creo que estás muy bien en sensar dónde está el dinero Hacer cajas para una buena calidad de pumkin debería traer un beneficio Otra misión, esta, va para allá Ahí, ganó a punto Digo yo, y no estoy ahora en un sitio seguro Ah, pesa demasiado, buah Oh dios Me hace falta un banco Pesa mucho y corre despacio Es que el banco, o donde se venden cosas Ahí está, almacén 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 Vale A ver A ver Que me dan Bueno Me voy a dar algo más chachi No Me dao Vale, me han dado Más cositas de atorno Un poco mola, ¿no? Y esto, pues Ya se ha agotado Bye-bye Dios mío, pesa demasiado Tengo mucho dinero Money comes and goes It's an invidial thing Tengo uno de diez miliones Debajo Si quieres extender Tu espacio de almacenamiento Puedes comprar una casa Para almacenamiento Tengo un perro travieso Fíjate más Si tengo el toque Pues ya pasa aquí Mira, paño Vamos a dejar aquí Tengo que mirar Porque tengo muchas cosas Vamos a echar fotos Mira, mira, mira Mira qué aspecto Para cambiar Mira, mira Mira qué cosa Otaca Otaca Yo voy a ver aquí Como era Ahí el shift Para poner los efectos Pero bueno Que mola Pues ahora nos vemos En el siguiente vídeo De Black Tessar Online Recordar que tenemos El sorteo Apoyarlo bastante Mucho cariño Mucho amor Un fuerte like Yguirme en las redes sociales En tu y en el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo De Black Tessar Online Computere Dark Knight Que en inglés Mola mal nombre Apoyar fuerte Al A la traducción Española ¡Adiós! ¡Adiós!